el con 54 y con una novia de 23 eso es para tener uno de 24 o 25 uno de 53 lo que hace el dinero aquí decimos que va a tener que envenenarse envenenarse tomarse una pastilla tú sabías si no, que una una nada más tiene que tomarse un montón espérate antes que siga déjame darle la bienvenida al chat a Isabel Páez de la mía personal gracias por estar aquí corazón arranca Duany, quería hablarte de lo del Nacho ese ¿te acuerdas de Nacho y Chino? Chino y Nacho Colombia, lo que tú dijiste sabes que el hombre fue a un barrio y lo sacaron del barrio hermano ay sí, eso fue en Caracas en Caracas ajá fue en Caracas, Venezuela al hombre lo cogieron y lo sacaron wow Duany, eso es bien triste es bien triste de verdad sí, sí, pero tú sabes tú sabes escúchame Luis para ayudarte ahí yo estaba viendo el video yo vi un video donde también había gente verdad vociferando su nombre y apoyándolo pero también vi a una una masa grande de personas que estaban diciéndole que hasta se fuera exactamente por un lado tú sabes que tú sabes que esa gente cuando cantaban juntos los querían al Chino y Nacho todo el mundo los querían con todas esas canciones y todos esos éxitos que esa gente tuvieron Duany te quería hablar ey te quiero hablar de algo tengo otra cosa pero te quiero hablar de esto primero pero vamos a ampliar un chismas mira, vamos a ampliar un chismas de lo de Chino de lo de Nacho dale tú recuerdas que todo viene a raíz de que Nacho hacías críticas hacia el gobierno de Maduro desde afuera recuerda eso que él hacía muchas críticas entonces llegó un momento que él quería llevarle cuando iniciaron esto de los conciertos que le dieron que abrieron los conciertos en Venezuela él quería llevar un concierto a Venezuela y se lo prohibieron por eso mismo porque cómo va a ser que un tipo que desde lejos critica y quiera venir a lucrarse entonces a Venezuela eso fue lo que dijo un funcionario del gobierno de Maduro después que hablaste de un presidente quiere venir a llevarte el dinero de la gente eso como que no no cuadra eso como que no va bueno Duany te quería te quería hablar algo de la plataforma esa de Adonio ahí te pongo ah qué está pasando por ahí dale hermano según yo me enteré de algo ahí Samuel Mata va a ser el jefe de producción de Boca de Piano tú sabes por qué pero porque el hombre espérate pero que Samuel es jefe del programa Boca de Piano es un show en telemicro o él ajá jefe de producción jefe de producción de Boca de Piano pero ajá pero porque él es que él es productor en Boca de Piano es un show o tú dices la plataforma de Boca de Piano eso 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 mala mía eso 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 tú me estás diciendo tú me estás diciendo que Samuel va a ser el jefe de producción de la plataforma de Boca en Boca de Fausto Mata hermano yo te estoy diciendo que sí y te estoy diciendo esto mira yo no sé si tú has visto los últimos yo no sé si tú has visto los últimos dos shows de Adonis hermano el viejo lo tienen esquineado Samuel no lo dejan hablar ok la nueva gente que están la nueva la nueva gente que están produciendo ese programa le están diciendo los talentos de ellos lo que tienen que hablar y los que no pueden hablar y cuánto tiempo tú has visto es bueno yo no sé si tú lo ves pero hasta Chanel tú lo ves ahí molesto y para mí eso de verdad es lo que viene mira mamola le quitaron ya el reino tú te acuerdas que él hablaba de cuero que él daba encima de la mesa que él pedía bombas ya él no hace eso tú sabes tú sabes de que tú sabes óyeme tú sabes de que me enteré de que mamola está llamando al gordito Manolay papá porque él sabe lo que viene no mentira tú estás diciendo que mamola está llamando a Manolay para que se junten donde pero a donde porque o para que le consiga trabajo yo pienso yo pienso que mamola los días del están no contado pero ya ese reinado que él tenía en Adoni se le cayó todo y el viejo siempre quiere estar como que él es el primero como que él es el que sabe de todo como que él es papá tú me entiendes y con Adoni y con Adoni hermano se le cayó el problema se le cayó todo entonces tú entiendes que le están quitando poder y que se le nota en los contenidos que no están contentos porque también me dijeron no sé si es verdad porque yo no yo no lo sigo el contenido es cierto que ya ellos no terminan peleando porque de que los contenidos no terminaban peleando ya dije que eso hermano hermano te digo que en los últimos programas que yo he visto sale alguien hablando sobre lo que van a hablar ok y eso de las eso de las peleas de que esto mamola llamando cuero a fulano dando cantos encima de la mesa pidiendo bombas mira yo quiero una bomba tú castrero no ya eso se acabó hermanito ya eso yo no ya no ahora es diferente y por eso es que yo te digo que yo pienso que las cosas en Adonis están bien malas entonces los principales Samuel mata vamos a ver que lo que pasa si se queda ahí o no pero el viejo sabe que se le cayó ya se le cayó todo ya no es lo mismo para él ya no es lo mismo y Adonis yo te voy a decir algo una plataforma tú me perdona no 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 dale dale es que hay es que hay más pero mira una plataforma entre una plataforma entre mamola y manolai entre ellos dos y a lo mejor uno es más a lo mejor puedes estar hasta tú hasta tú ahí yo creo que sería un éxito bueno yo creo que sería yo pienso que sería un éxito bueno pero vamos a ver que trae el futuro vamos a ver que trae el futuro pero entonces repite tú entiendes que Samuel podría salir de Adonis y sería el productor eh eh oficial el productor de contenido de la plataforma de boca en boca de boca en boca exacto yo fui el que cometí el error yo fui el que cometí el error que lo dije mal pero Adonis para irme para irme voy a llamar a Samuel mañana para que me confirme eso a ver si es cierto pero dale 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 llama mira sí un psicólogo un psicólogo está matando con DJ Mariposa supuestamente espérate 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 hermano tú me estás diciendo que DJ Mariposa es cierto entonces porque yo lo comenté al principio pero yo nada más leí el encabezado pues no no tú estás relajando yo vi óyeme yo vi algo más mira hermano y tú dijiste tú dijiste que eso era una máquina eso no es una máquina eso es un maquinón esa mujer está buena pero es demasiado pero te voy a decir una cosa también musicólogo se le cayó todo musicólogo mira no 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 cuando tú dices que se le cayó todo se le cayó también aquello no 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 espera precisamente precisamente eso te quería decir esa mujer la 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 que era mujer cuando fue allá donde el tipo ese habla que la entrevistaron ¿cómo que se llama? Ana Carolina Ana Carolina Ana Carolina se atrevió y se atrevió y dijo que ese tipo la había del tipo nuevo el tipo nuevo el novio hasta 14 veces hasta 14 veces y que había llegado tú sabes cuando las mujeres saben de lo que yo hablo cuando de verdad usted cuando de verdad usted trabaja una mujer bien trabajada pasa algo pasa algo al final uno dice diantre no de verdad Juani esa risa de Luis esa risa está buena Luis pero cuando tú hablas hasta 14 veces es que ella tiene 14 veces ya lo que sabemos o él 14 veces eso no ella dijo ella tiene 14 holgas 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 ya 14 holgas 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 en serio a por el tipo le gusta mucho si el tipo le saca 14 holgas es porque el tipo en la madre en la madre dime te voy a decir una cosa Duane entre los 14 entre los 14 este es el último que es que es que supuestamente aparece este como la lluvia que aparece la lluvia y a musicólogos le preguntaron mira ven acá la mujer tú ya está la mujer tú ya está diciendo que este tipo más mejor que tú y él dijo bueno si mira mira él dijo mira si si ella dice eso pues es que es verdad yo él admitió que él es un flojo entonces él admitió que él es un flojo pero pero dijo si ella dice eso hay que creerle porque esa mujer nunca mira hay que creerle porque esa mujer nunca ha dicho mentira mira que mira lo que dijo admitió eso yo te digo wow de verdad que se la cayó a sinceridad ya dile a esta gente que tú eres de miche y te ha guillado de loco yo soy de miche dice que tú eres de miche dice que tú eres de miche Luis no 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 algún día me tiró para allá para que me vean para que para que me vean Luis es que tú sabes de más noticias que yo es que yo y como que tú te enteras de bailar que yo no me tiré ya ya yo sé yo sé no bueno bueno ya Luis no me tiene más nada entonces nos vemos entonces mira papá te quería decir algo más te quería decir algo más dale Lo último, pa' irme. Tú sabes, la cantante esta, ¿cómo se dice que está en droga? Anaís. Sí, Anaís. Tú sabes que supuestamente hay dos semanas que no saben de ella. Ah, es verdad, está desaparecida. Está desaparecida. Tú sabes que esa mujer, tú sabes que esa mujer, hasta pa' llorar, hacía un Instagram. Sí. Ella supuestamente fue pa' un sitio de eso, a limpiarse. Se fue, hermano. Y cuando tú te vas a ir ahí, casi siempre es porque conseguiste a alguien que llegó. Y vámonos. Y te envuelve y no quieres que nadie sepa y estás ahí todo el tiempo. Sí. Y bueno, da pena, da pena eso. Da pena eso, Donny. Da pena eso. Qué pena, qué pena, de verdad. Tremenda. Es una pena. Tremenda cantante, tremenda cantante, de verdad. Pero bueno. Miren. La cosa de... Sí. Se recortó todo el casco, lo que tienes un moñito en el medio, así. Sí, sí. Miren, salió... Wow. Me da una pena increíble. Me da mucha pena. Pero de esto habla, papi. Un abrazo. Pa' hoy no poner ningún huevo. Nos vemos después, papi. Excelente, excelente. Gracias. Te quiero. Esa risa de Luis está buena. ¿Cómo es la risa? ¿Cómo es la risa? Luis, Luis, te estás partiendo con esa risa. Te estás partiendo, Luis. Te estás partiendo. Te estás partiendo. Te estás partiendo. Como tú quieras. Luis está... Luis está... Luis está degranando con esa risa. Te estás partiendo. Adiós, Luis. Nos vemos, papá. Nos vemos. Un abrazo. Ahí estuvo el contenido de mi hermano Luis Silva desde Boston. Ay, yo... Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No. Tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano.